¿Qué te ganas con hablar tan mal de mí? Debería tu veneno estar en frasco Tengo a otro y te lo voy a presumir Es más joven y me aguanta bien el paso De regalo te traigo agua con sal Pues se nota que quedaste bien herido Si le sirve de remedio al animal Te aseguro que también es para ardidos Ya no inventes más arruendes Hablas por despecho porque a lo derecho te duele que otro Me goce Tú tienes la culpa que te haya dejado profeo y mentiroso Que eres para hielo, paletas o nieves Ya no inventes más arruendes Te gastas la lengua diciendo mentiras Te gusta sentirte el martín Tú tienes la culpa que te haya dejado Entiende, ya eres pasado Vete mucho a fregar a otro lado De regalo te traigo agua con sal Pues se nota en frasco y me aguanta bien el paso Pues se nota que quedaste bien herido Si le sirve de remedio al animal Te aseguro que también es para ardidos Ya no inventes más arruendes Hablas por despecho porque a lo derecho te duele que otro Me goce Tú tienes la culpa que te haya dejado profeo y mentiroso Que eres para hielo, paletas o nieves Ya no inventes más arruendes Te gastas la lengua diciendo mentiras Te gusta sentirte el martín Tú tienes la culpa que te haya dejado Entiende, ya eres pasado Vete mucho a fregar a otro lado Vete mucho a fregar a otro lado Vete mucho a fregar a otro lado